Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo les va? Ay, mi gente, estoy cansada. Estás cansada. Por aquí poniendo malla, miren. Poniendo malla, ya preparando esa muñeca para que no la... Para que no, no la consuma el sol, mi gente. Ya es hora, ya es hora. Ya le enseñaré más tarde el proceso de lo que estamos haciendo o estoy haciendo, mi gente. Nos vemos ahorita, nos vemos un ratito. Todavía no termino, mi gente. Me falta poco, me falta poco. Sí, tengo que poner esta malla aquí en este lugar, al final del patio, porque el sol aquí da a 95 millas por hora, mi gente. Y para poder proteger esas muñecas, pues, mi gente, tengo que hacerlo, porque este lado aquí lo tengo con las suculentas. Este espacio aquí, especialmente las que necesitan sol, pero, amigos, no es para abusar de las pobres plantas tampoco. Porque, bendito Dios, un sol a 100 millas por hora, mi gente, eso es para que las pobres niñas, ya ustedes saben, se les queme hasta el cerebro, mi gente. Ustedes creen que es fácil. Pues, esta malla tengo que ponerla todos los años, para ver si al menos me la salgo un poco. Lo que no me gusta es que la mata de fruto me queda por encima, por encima, o sea, que se va a llenar de basura, mi gente. Pero eso no es nada, yo le hago así con un palo y la sacudo, mi gente, ya ustedes saben, me falta muy poquito todavía. Pero, ya nada más me queda esta esquina aquí, esta malla es el 75%, mi gente, 75%. Miren a ver si el sol es fuerte de este lado, porque, amigo, el sol de verano aquí es algo increíble, increíble, mi gente. Pero, ya ustedes saben, ya ustedes saben, vamos para allá, vamos para allá, tengo calor, pero vamos a terminar, mi gente, vamos a terminar, vamos a terminar. Déjame ver yo, es que me agarro, mi gente, porque ya ustedes saben, caeré como un aguacate. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, perfecto, 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 perfecto. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Ch聲 entsprechend, ¿qué es, cuánto, qué abrazo ha tenido tropical, perfecto, perfecto, perfecto. Una vez que comienza te animar. Miren a ver mi amor, no estaba Chau, muchas vez más, tresgedades. Ahí me agarré mi amor en la Nara de Proja. Fíjero, chau, perfectlyame, Ya, continued de muy bien en el mismo orden que subí así mismo tengo que bajar si yo me caigo un aguacate y yo somos dos cosas iguales porque miren ahora si soy de vida ay mi madre que greñero todos los días estaba por hacer esto pero ay mi gente ya ustedes saben cuando uno no tiene ayuda especialmente las cosas no se le hacen a uno tan fácil el greñero eso es sube baja sube baja en una escalera pero bueno ya terminé ahora les voy a enseñar de donde a donde está la preciosa así me quedo miren lo que yo les digo que los ramos quedan por encima de la malla pero eso no no me impide hacer el trabajo porque hay que hacer lo que hay que hacer entonces viene todo el fence así así hasta el final así amigo yo sola puse eso mucho trabajo mucho trabajo tengo casi dos horas haciendo esto para que le cuento ahora les voy a enseñar un fruto de un fruto que tiene el árbol de mamón este es el árbol y mi gente vean allá lleva ella tiene un fruto ese es el que le puedo enseñar desde este ángulo está súper grande no he hecho mucho no me he hecho mucho este año yo no sé por qué a mi mujer porque le corté tanto tanto ramos que parece que le afectó le afectó porque le corté muchos ramos porque lo tenía esos ramos estaban todos encima de del balcón mi gente esa es la verdad y tuve que subir a alguien que me picara todos esos ramos todo eso estaba lleno de basura arriba del balcón no es fácil ahora a cargar plantas para acá mi gente me quiero enseñar este este arbolito ya le estaba mudando demasiado sol miren que no ha salido todavía el sol como debe de salir y miren miren pero está hermoso miren este otro miren que grande está así es que ahora tengo que empezar a cargar planta bueno de hecho quiero déjame no salirme de la rutina déjame enseñarle el otro arbolito porque son terres tres le quiero enseñar este es el otro el verá o sea tiene un poco de hongo ahí como le vieron ellos son delicados y entre lluvia calor pero está bonito ya mismo es que viene verano ya mismo vamos a ahora gritar por los hongos siempre ha habido hongo mi gente no me creen siempre ha habido un eterno queriendo florecer pero no sé está ahí como como que hay que replantar a mí sí hay que replantar de ella porque están hechas raíces y no está como muy bonita y así es mi gente así está la cosa por aquí este se me está recuperando miren está recuperándose porque déjame decirle que le puse tanto alcohol porque tenía cochinilla y y se me quemó a pesar de estar haciendo frío como quiera el alcohol me la quemó así es que hay que tener cuidado mi gente pero está recuperándose lleva mucho bebé eso va a ser mi gente y también recuperándose ya y así sucesivamente por eso fue que tuve que correr a poner la malla rápido porque ya ustedes saben este sol le digo que demasiado demasiado mucho con demasiado entonces también como quieran de malo mucho con demasiado ay si mi gente esto era todo por ahora necesito también hace poco que le enseñé aquí el cero en chocolate esto vive aquí este paraguayenses es una reproducción está muy bonito y así sucesivamente estas son recuperaciones también mi gente no sé si se acuerdan de esa de esa hermosa pantalla que suena un cortáculo y y la corté toda para reproducir y así así grande hermosa toda la reproducción pero esto es recuperación recuperación de la planta madre mi gente si eso es así gente otras recuperaciones miren y así oh que le iba a decir estas son paletas paletas de madera miren y la verdad que me preocupa que las plantas estén ahí encima pero es peor que tenerla en el suelo este hoy solamente te tengo que buscar una malla hacerle una una cobija porque no quiero verla así y no quiero que me vaya a hacer daños a la planta esa madera ya toda vieja ya utilizada ahora yo voy a seguir trabajando y agradezco mucho que me hayan acompañado quise enseñarle todo esto lo estaban haciendo fuera fuera de cámara pero después me decidí y dije déjame grabarle un poquito a mi gente de esta de esta travesía que estoy haciendo mi gente sí entre subiéndome y bajando de la escalera pero lo hice lo hice mi gente así es que ya ustedes saben no se olviden les mando un abrazo muchas bendiciones y me acompañan en el próximo video bye bye cuiden ser mucho mi gente miren le encontré la solución a la paleta a la cama a la cama de la suculenta miren o sea ahí ya ellas van a estar mejor que en esa madera que en esa madera de la paleta tengo miedo que me cogieran hongos mi gente y ya le puse su malla sombra ya le dije ya le enseñe la malla sombra que en eso me he pasado trabajando la mañana entera pues no me acordaba que yo tenía eso guardado mi gente eso era de cuando yo arreglaba en el frente para ponerle abajo en en la donde iba a tirar las piedras o donde hacía una sembraba una planta y también le ponía alrededor esta esta tela vean es una tela para cubrir el espacio del suelo también y yo tenía como medio rollo guardado de eso oh my god le voy a poner esa a ver como le va a ver si no no le es muy caliente no se no se realmente también entonces después compre una malla no se el 30% probablemente si veo que no le esta probando le quito eso y le pongo una malla el 30% porque eso eso es solamente para que la madera no esté descubierta mi gente y miren que me cojan hongos las plantas porque puede puede pasar además ahí se me acumula mucha basura del palo del palo o del árbol de fruta que tengo que ya se lo he enseñado así en mi gente estoy trabajando en eso ya después le enseñaré como queda todo ok bye bye